Pero tenemos que pasar a otro tema, señores. Estamos aquí con las chicas guapísimas de Alma Bella. Shirley, Kathy, Geraldine y Emily. Ellas este fin de semana han sido asaltadas en la carretera de Guanta y Acucho, me contaban, chicas. Se han dado el susto de sus vidas y parece que se han llevado más de 10.000 soles. Shirley, comenzamos contigo. ¿Qué ha ocurrido realmente? Esto fue el domingo a la madrugada. Sí, el domingo a la madrugada salíamos de la provincia de Guanta de un show, terminando el show. Todos íbamos normal, alegres, contentos, como siempre. ¿En qué? ¿En una cúster? ¿En varias pequeñas combis? No, en una cúster íbamos los músicos y las chicas. ¿Cuántas personas en total, más o menos? En total, 18 personas. Bastantes personas. Bastantes personas. En eso, el chofer para y decimos, ¿qué ha pasado? No, nos han puesto piedras en el camino. Y uno de los músicos dice, están con pistola. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros reaccionar y tirarnos en el medio del pasaíso del acúster y comenzaron a romper las lunas, nosotras asustadas. ¿De todos los carros? Porque no era solo el de ustedes, ¿no? No, antes de nosotros habían ya dos carros asaltados, o sea, y las chicas casi violadas porque estaban con el pantalón abajo. Entonces, todas hemos sido golpeadas. Los músicos le han tirado con el cacho del revólver, o sea, ha sido horrible. Nos han bajado a cada uno del carro, golpeándonos a empujones. No les importaba si éramos mujer ni nada. O sea, y dentro de todos estaba la hija de Yolanda, o sea, ni eso respetaron. ¿Era una niña ahí? Claro, sí. Katy, ¿tú qué pensaste en ese momento? La verdad, yo estaba muy asustada. Yo era la única que, bueno, yo me puse a llorar porque se me dio los nervios, el ataque de nervios y todo el mundo me decía, por favor, que me callaran porque en realidad ellos gritaban y decían, ¿quién está llorando? ¿Quién llora? ¿Y por qué llora? Te voy a pegar. Nos inventaron la madre, nos decían de todo. No llores, te mato. O sea, todo era eso. Y así, apuntándonos en la cabeza, todo el tiempo apuntándonos. ¿Cuántas personas eran más o menos los asaltantes? Hemos visto como, nosotros hemos visto cinco, pero han habido varios, porque entre nosotros como habían varios carros, se repartían. O sea, uno estaba en la cúster buscando todo, otro que lo tenía en el suelo, atrás de la cúster, en la pista. Entonces, las hicieron bajar de la cúster, hicieron bajar a los músicos, todo. Sí, es que uno de ellos entró a la cúster por la ventana y decía, bájense, bájense, y nos empujaban así, nos pateaban para bajar, nos jalaban el pelo, los golpeaban con, le metían cachazos, así, a todos. Pero en qué momento, es que ustedes han visto a la gente que ya había sido asaltada y a las chicas que dicen que estaban con el pantalón abajo. O sea, ha sido justo cuando ustedes han llegado o...? Es que es, nosotros llegamos y, o sea, por nosotros es que las chicas se han salvado, pero de todas maneras les han pegado. Entonces, a nosotros ya iban a levantarnos uno por uno para comenzar a rebuscarnos, pero es ahí donde llega otro carro. Correcto. Geraldine, ¿cuánto tiempo han estado viviendo ustedes esta experiencia? Nosotras, nosotros, lo de la cúster, más o menos 20 minutos, pues muy aparte de lo que han estado los de adelante. Después de nosotras que hemos estado en la pista, boca abajo, porque nos tenían boca abajo y todo el tiempo apuntándonos a las chicas y a los chicos, pateándonos, incluso a Yolanda también, a ella fue la que la levantaron. ¿No? Supongo, suponemos nosotras que era porque ella era como la que lideraba todo el tiempo, trataba de calmarnos. Ella era la que daba la voz, chicas, cálmense, cálmense, cálmense. Por eso a ella fue la que la levantaron. ¿La levantaron qué? ¿De los pelos? No, no, no eres. Así, por atrás. Y la dieron la vuelta. A jalonearla, a buscarla. ¿Y ella qué esperó en ese momento? Como cualquiera, ¿no? O sea, pero ella trataba de mantener las cosas con calma. Yo soy de Lima, pero por favor, llévense todo lo que quieran. ¿La reconocieron? Estábamos encapuchadas nosotras. ¿Estaban maquilladas chicas o no? Sí, maquilladas sí, pero nos habíamos cambiado, gracias a Dios. Estábamos con capuchas, con capuchas. Estábamos todas encapuchadas. Cuando hemos estado en el piso, hemos estado con las capuchas, pero así en el piso. O sea, no es que ellos sabían que ustedes venían en camino, para nada. No sabemos. ¿Y había un líder en el grupo de ellos? Sí. ¿Entre todos ellos se comunicaban? Bueno, pero había uno que era el que decía promoción, promo se decían entre ellos. Promo, promo, se comunicaban entre ellos. Y él es el que llevaba la batuta, que decía, tú allá, vete acá. Y él es el que decía, no me importa si hay niños, porque había mujeres embarazadas. Igual, igual les voy a pegar, igual los voy a matar. O sea, él era el que tenía todo. ¿Y en algún momento hubo un disparo? No, felizmente. Felizmente. Geraldine, y para tener una idea clara, cuando estos sujetos terminan ya de desvalijarlos, porque se llevan todo lo de la custer, ¿no? Los dejan literalmente así. En algún momento dijeron, porque éramos nosotros, ya los últimos en ser asaltados, ya van a subir uno por uno. Subieron como dos o tres músicos que los han subido a patadas y que les han tirado con el cacho de la pistola. Incluso uno de los asaltantes se cortó la mano con los vidrios de la custer, y todos los que la rebuscaban han quedado ensangrentados los chicos, porque se cortó la mano, han quedado ensangrentados. Entonces, nosotras decíamos, ¿qué vamos a hacer si nos revisan una por una? Porque todavía no nos revisaban. ¿Qué vamos a hacer si nos revisan una por una? En lo que estábamos echadas en la pista, ha llegado un camión, y nos ha alumbrado y nos ha visto a todas así en el piso de la pista tiradas. Entonces, han visto esto los asaltantes y nos han dicho, ya levántense todos, suban, 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 suban. Y nos han subido a empujones de nuevo a la custer, y unos nos estaban ahí revisando, viendo, y otros se han ido a asaltar al camión. A la custer, lo mismo que nosotros, romper la luna y bajarlos. Emily, termina todo este asalto, ¿y ustedes qué piensan? ¿Regresar a la ciudad, sentar la denuncia, seguir el camino? En realidad, yo no sé, tuve la suerte de no viajar ese día por problemas de salud. Sí, no viajé, viajó en este caso la hija de Yolanda, que era la única que me podía suplantar. Y nada, apenas para ella, porque a su edad... Claro, pasar por una experiencia tan fea y traumática. ¿Cómo terminó de sus chicas? ¿En qué momento la dejaron ir? ¿Quién sacó las piedras? Ellos mismos sacaron las piedras. Ellos, antes de irse, un grupo sacó las piedras. Otro grupo, Yolanda, tenía una maleta, y ahí han metido las computadoras de nosotras, han metido lo que han encontrado de los músicos, o sea, fuera de lo que nos han pagado. ¿Cuántos más o menos les han robado en dinero? Porque ya... En efectivo, más de mil soles. En efectivo, pero de ahí se han llevado... Mil soles a cada una. ¿Celulares? Láctobos. Láctobos a todos. Cámaras, cámaras, tuarios. Celulares. Instrumentos musicales. Maletas. Fuera de lo demás. Instrumentos musicales. Era el pago para todos. ¿Qué tenían ellos? ¿Un vehículo grande? Porque para saltar así... No, ellos se fueron por el cerro. O sea, conocen la zona. Igual no lo vimos porque ellos nos decían, no miren, no miren, tírense al piso. Bueno, realmente es una experiencia terrible, chicas. Pero el espectáculo tiene que continuar. Así que más adelante las vamos a tener a ellas haciendo su show, que es lo que nos gusta, cantando y alegrándonos la noche. Y también con lo mejor del gran show. Así es.